Bala C, su plaza comercial, estamos mejorando para usted. Ropa nacional e importada en todas las marcas, para niño, dama y caballero. Calzado general en todos los estilos. Diseño y confesión de toda clase de prendas. Alquiler de trajes para toda ocasión. Contamos con amplias instalaciones. Variedad de servicios a precios muy cómodos. Estamos ubicados en la calle Sexta, número 1736, sector de la Esmeralda. Bala C, su plaza comercial. Música 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 Gracias.